Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy la Cristina por si aún no me conoces y si es así y te gusta lo que ve te invito a que te suscribas al canal dándole el botoncito rojo que te dejo por aquí y por este otro lado te dejo mi Instagram que como siempre os digo y no me cansaré de decir es por donde estamos en contacto, por donde charlamos, por donde nos conocemos siempre que tenéis alguna pregunta, alguna duda, ahí estoy yo para responderos, intento responderlo además rápido importante, así que si aún no me sigue, sígueme en el día de hoy os traigo un vídeo, me estoy aquí acomodando porque es un vídeo que me encanta grabar y es un haul, en esta ocasión concretamente es un haul o mejor dicho un super haul porque la ropa está muy bonita de Shein, a ver os cuento, hace poco la página Shein contestó conmigo para contarme un poquito lo que tenían pensado hacer para el Black Friday, ya sabéis que es un día súper importante en el tema compra y que la verdad que es mundialmente conocido hay tiendas que hacen más descuentos, otras tiendas que hacen menos como en todo pero la verdad que habitualmente las páginas online suelen hacer descuentos importantes y por lo que me contaron parece ser que en su página web, en Shein va a haber descuentos de hasta el 40%, ¿vale? que teniendo en cuenta lo asequible y lo barata que son las prendas de Shein para mí yo creo que la tienda online calidad-precio mejor, la verdad es lo que yo pienso aparte si ya le hace un descuentazo que incluso llega al 40% pues van a ser gangas van gangas, literalmente gangas y además me han dado un código de descuento para vosotras, mis seguidoras que va a estar en la cajita de información del 15% y que mi porcentaje se suma al que yo den en la página entonces yo la verdad encantada de hacer este tipo de colaboraciones porque creo que ganamos todo y voy a hacer una puntualización que no sé si hace falta pero lo voy a hacer porque yo sé que muchas de vosotras sois nuevas y quiero dejar las cosas claras que yo colabore con una tienda no significa que yo vaya a hablar bien de esa tienda ni muchísimo menos porque me mandan esta ropa pero yo no tengo necesidad de esta ropa ni para sobrevivir necesito esta ropa ni necesito esa marca ni nada de nada así que yo voy a ser muy muy sincera con mi opinión si algo me gusta lo voy a decir si algo no me gusta pues también porque la verdad yo quiero que confiéis en mí y que un día me veáis y digáis ay que bonito, compro la ropa y cuando llegue a vuestra casa es un trapo no quiero que eso ocurra entonces yo siempre siempre os voy a dar mi opinión y además os la muestro súper bien para que vosotros veáis si merece la pena o no con vuestro propio ojito que eso es lo más importante y ahora sí, me callo porque es que me enrollo que no es normal y si a veces te veré el vídeo vamos a comentar vamos a comenzar con este vestido que cuando lo vi en la página me enamoré y dije lo tengo que tener yo sabía antes de pedirlo que me iba a quedar larguísimo porque se veía como que incluso a la modelo que creo que me veía como unos 75 o algo así se le veía que le quedaba largo entonces digo a mí me va a quedar enorme pero no importa porque de largo todo se arregla y eso no hay problema el color me gusta muchísimo ese contraste de blanco y como camel me parece muy muy bonito lo que sí tiene es un escotazo como estáis viendo es un señor escote pero si después queda demasiado demasiado abierto pues nada me pondrá alguna cosilla por aquí me gusta mucho el tejido me parece de muy buena calidad no se arruga prácticamente nada porque este vestido estaba así ¿vale? estaba así durante un montón de días y lo puse en una percha ayer ¿fue? sí, ayer y la verdad que no está apenas arrugado y eso me encanta porque odio el tipo de tela esa que se va arrugando con mucha facilidad y tiene aquí esto que agarra en cintura y después uuuh cae, 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 cae y es súper súper largo tiene una súper raja mira hasta aquí llega me encanta me encanta esto porque tú vas andando y se abre y vas de diva vas de diva por la calle me cogí la talla XS la más pequeñita ahora te enseño una prenda muy peculiar la verdad yo no he tenido una prenda así en mi vida y que se distancia mucho de mi estilo pero eso me gusta porque también eso como que sorprende la gente está acostumbrada a verte de una manera de un estilo con un tipo de ropa y un día vas tú pues con un estilo totalmente diferente a mí me gusta y eso no significa que tú no tengas estilo sino que vas cambiando varía y eso no sé a mí me gusta hacerlo es un conjunto de dos piezas la parte de abajo es muy simple es una faldita con este tejido que se lleva tanto así en tipo es que no sé cómo es esto llamarlo pero bueno que se lleva un montón y que están todas en todas las tiendas es bastante cortita pero lo peculiar es la parte de arriba a ver cómo explico eso la parte bueno mejor que lo estéis viendo y ya está la parte esta es simplemente como un top ¿vale? lo estáis viendo así cruzadito con unos botones pero lo peculiar es que tiene así como una capita para que te cubra los hombros y un poquito los brazos es que tú puedes mover los brazos pero tienes una capita que te tapas así como que queda yo siento que esto queda como muy delicado ¿vale? porque te pone una cosita así muy delicado no sé una idea mía y no sé me parece muy interesante muy diferente a todo lo que yo tengo y dije ¿por qué no? concretamente la talla es una XS siempre que hay XS me pide una XS y cuando no la hay me pide una X y para que se hagan una idea yo suelo tener de pantalón una 34 ahora pasamos a un top un poquito arriesgado arriesgado porque es muy muy cortito a ver me encanta lo tengo que reconocer me fascina porque es como tipo raso muy bonito de un rosita muy muy bajito y no sé me encanta me encanta que el escote sea así cuadrado me gustan muchísimo los botoncitos que se ven aquí mirad os lo muestro me parece muy bonito pero es arriesgado porque es muy cortito las mangas son preciosas y igualmente el puñito tiene los mismos botoncitos están súper bien y por detrás lo que tiene es una cremallera para que te lo puedas poner este tipo de top no creo que sea la prenda más fácil de combinar y que quede bonita yo para ponerme este tipo de prenda siempre siempre me pondría algo debajo ya sea unos pantalones una falda lo que sea de tiro súper 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 alto para que se viera un cachito así de piel ¿vale? no más porque yo siento que cuando se ve mucha piel aquí no no un poquito está bien mucho a mí a mí particularmente no me gusta pero un poquito sí un poquito me encanta hoy ya me he imaginado mi look con esta prenda y espero que me seguáis por Instagram y así lo veréis porque me lo voy a poner con una falda de cuero bueno cuero polipiel de tiro súper súper alto que tengo una que es como por aquí y que llega por debajo es súper así en plan me marco ahí de toda la manera y que me llega por debajo de la rodilla y que tiene una rajita no sé dónde si por detrás no más no eso no lo recuerdo y que creo que con esto va a quedar súper súper lady súper bonito y súper rockero y súper todo no sé seguidme por Instagram y ya se me olvidaba y ya se me olvidaba esta es la talla S seguro porque no habría aquí ese si no me pide aquí os tengo que enseñar una cosa ahora que vale me voy a decir es súper random pero no me importa mirad qué bonita esta sudadera a ver la sudadera en sí es muy básica aunque la verdad me sorprendió muchísimo porque no sé me imaginaba que iba a ser una sudadera típica de esa que te llegan por la cintura que esa no son mis favoritas pero no además es crop top mirad qué chula y súper anchita y el tejido súper agradable eso sí es bastante finita pero no importa a mí lo que me importa es lo que dice la sudadera me encanta es que esta soy yo o sea en plan yo tengo una cita con mi gato entonces yo voy a poner esta sudadera y me voy a coger mi gato así en el brazo y ya está esa es mi cita ideal la verdad eso que si tenéis un gato por favor esta sudadera tiene que ser vuestra por cierto voy a tener un link en la cajita de información pero todos 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 lo voy a poner también en mi tuente guambato porque siento que también es súper fácil que vayáis por ahí y van a estar todas estas prendas etiquetadas y no solo estas prendas sino todo lo que yo uso estará ya etiquetada ay por cierto que se me olvidaba este top también es de Shein me parece muy mono es así bastante descubierto la parte de atrás como veis es así y lo que tiene es aquí como un pequeño volantito la verdad es que es bastante simple la prenda lo único que el estampado como que llama un poquito la atención lo único que tengo que decir es que a mí al menos a mí me hace un poquito de hueco aquí en la parte esta y eso me suele ocurrir mucho la verdad porque siento como que de pecho sí que soy un poquito así en grande pero la espalda soy bastante estrecha mira hablando de una espalda de cuero os voy a enseñar una que bueno de cuero ya sabéis con el piel siempre que digo cuero en mi canal nunca es cuero y es esta y es esta falda que me parece súper bonita porque tiene este detalle mirad ese encaje ahí en la pierna y además asimétrico qué bonito es me encanta me lo probé el otro día y me fascina cómo se ve el encaje en la piel se ve súper súper chulo y me encanta y aunque me parece algo así muy de salir muy de fiesta también me lo probé con un jersey blanco larguito entonces se veía que se tapaba como esta zona y lo único que se veía era este trocito de tejido y después el encaje y también quedaba súper bonito y me pedí una talla XS otro vestido este es un vestido que la verdad me lo pedí porque a la modelo le quedaba impresionante pero un vestido así un poquito mírenme mírenme porque aquí estoy yo ese tipo de vestido no sé me parece chulo no tiene ninguno así además un color rojo a mí me cuesta bastante ponerme el color rojo después siento que no me queda mal pero me cuesta tiene así con un fruncido como lo estáis viendo que llega hasta abajo porque es con dos tiras lo podéis ir regulando con dos tiras y la parte de adelante es igual que la parte de atrás esto suele ayudar bastante porque hace un efecto óptico muy mono en el culete cuando tiene ese tipo de tela así por detrás otro top que este me lo pedí pensando en la fiesta de navideña la fiesta navideña y es este negro que me encanta el escote mira esto el tejido es de terciopelo de antes este tejido a mí siempre me recuerda a la navidad y no sé me lo pedí por eso es así de manguita larga muy básico lo único bonito que tiene es el escote además es crop top que ya sabéis el amor eterno en que yo le tengo a los crop top todo lo que sea crop top para mí para mí yo me lo llevo porque es lo que más me gusta ¿vale? si yo tuviera que elegir una prenda para ponerme siempre crop top ya sea bueno todo sudadera lo que tú quieras el seis pero que sean todos crop cortitos bueno y por último sé que me van a llegar más ropita de Shein porque no sé pero quería hacer ya este vídeo y enseñaros las cosas que tuviera por sí ya hago el vídeo un poquito ya más pasado el Black Friday os voy a enseñar esta camiseta de manga corta que no puede ser más yo y que yo me la pedí porque me encanta me encanta me encanta me encanta lo que pone yo esto ya lo mostré por mi Instagram que bueno si no me seguís por Instagram os voy a dejar por aquí el story que hice o que enseñé yo utilizo muchísimas manga corta así para bailar y esta es que me encanta porque mira yo soy súper sincera con la gente pero es verdad que tú siempre no puedes ser tan sincera y no tienes que decir todo lo que se pasa por la mente que casi siempre lo hago pero es verdad que a veces me contengo pero pero lo que no puedo evitar es que se me note a mí se me nota absolutamente todo todo si yo estoy algo no me ha gustado si algo he visto feo si algo todo se me nota ¿vale? mi cara es un libro abierto entonces cuando vi esta camiseta dije para mí para mí para mí además el tejido es súper gustoso así súper suavito de muy buena calidad las letras muy bien cuando lo vi dije ah esta camiseta es típica camiseta de hasta la cintura que no suelen ser las camisetas que a mí me gustan pero mira le hice un nudito y quedaba de bonito que me encantó con unos leggings blancos que me los puse me encantó y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya gustado que haya entretenido si alguna de las cositas os gustan estará en la cajita de información y en mi 21 button también estará importante mi código de descuento que está en la cajita de información por si se quería ahorrar un dinerillo por ahí que siempre viene bien y acordaros de suscribir al canal súper importante y también súper importante mi Instagram y nosotros ya nos vemos en el siguiente vídeo un besito muy 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 gracias y muchas gracias mua 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 mua